Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy comparecemos ante ustedes, tanto la directora general de Salud Pública, como yo, para explicarles la vacunación, la campaña de vacunación de la gripe y neumococo y la campaña de la tercera dosis frente a COVID-19 en personas mayores de 70 años. Bueno, como todos ustedes saben, la gripe es un importante problema de salud, es una enfermedad vírica, generalmente estacional, generalmente benigna, pero que en algunas personas produce unas complicaciones graves e incluso la muerte, lo que conlleva importantes costes personales, sociales y económicos. Sin duda alguna, la herramienta más eficaz y segura para prevenir la gripe y sus complicaciones es la vacunación. Y como todos los años, en estas fechas se produce la campaña de vacunación, que este año tiene varias peculiaridades. El año pasado se produjo la coincidencia temporal con la pandemia de COVID-19. Este año la situación epidemiológica es muy diferente a la de entonces, notándose, como todos ustedes saben, un efecto positivo de la inmunización general de población con las vacunas COVID-19. Esto yo creo que ha tenido un impacto claro sobre el descenso de un 90% en fallecimientos, un 75% en ingresos UCI y un 80% en los ingresos en la planta. Pero no quita para que este año la vacuna de la gripe vuelva a coincidir otra vez con cierta circulación todavía entre nosotros del coronavirus y, en este caso, con la necesidad de inocular una tercera dosis de, recuerdo, a las personas de más de 70 años, ya que han podido desarrollar una respuesta inmunitaria inferior o menor con las dosis previas. Tanto la gripe como la COVID-19 son enfermedades que producen mayores tasas de enfermedad grave cuanto más avanzada sea la edad de la persona. Además, de poder aparecer de manera conjunta en una persona de edad avanzada, puede darse un cuadro clínico muy complicado y grave. Por ello, es especialmente importante que este grupo de pacientes se vacunen para estas dos enfermedades. El año pasado la población ya tomó conciencia de la importancia de vacunarse contra la gripe y, de hecho, los resultados de la campaña de la gripe del año anterior fueron muy buenos. Se vacunó frente a gripe en nuestra comunidad un 33,4% de la población general, pero en la población mayor de 65 años se vacunó en torno al 75% de la población y se llegó a inmunizar el 97% de las personas residentes en centros de mayores. En las mujeres embarazadas alcanzamos una vacunación del 77,56% en este grupo frente al 51,97% que alcanzamos la temporada anterior. En cuanto a los profesionales sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, el año pasado vacunamos el 56,65% de los trabajadores y supuso un importante avance e incremento que tenemos que seguir mejorando con respecto a la campaña anterior, subiendo 18,61 puntos en relación a la campaña anterior. Como hemos señalado, como he señalado previamente este año, la campaña de vacunación de la gripe es diferente a la de años previos. Además de la vacuna de la gripe y neumococo, se administrará la tercera dosis de la vacuna frente a COVID-19 en personas mayores de 70 años. A pesar de que esto genera muchas dificultades logísticas y organizativas, el cómo se tiene que cuidar las vacunas de COVID, las necesidades que tiene de ultracongelación, el hecho de que cuando se abran los viales se tienen que tener organizado al menos seis personas a las que se pueda poner esa vacuna, esto complejiza mucho la logística y la organización, pero a pesar de todo creemos que es muy importante llevar a cabo de manera conjunta en aquellos casos en los que se tengan que administrar las dos vacunas. Es decir, que se pondrá la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID-19 en el mismo acto. El administrar ambas vacunas de manera conjunta lo que hace es mejorar la accesibilidad, facilita el acceso de las personas más mayores y grupos de riesgo, aunque hay que señalar, como he dicho antes, los problemas de logística y organización por las diferentes condiciones de conservación y de distribución de ambas vacunas. Hemos planificado la campaña para llevar a cabo la vacunación en fases sucesivas, vacunando primero a las personas de residencias de personas mayores frente a la gripe, pues ya están vacunados frente a COVID, después a las personas de 70 años y más que tienen que vacunarse de ambas y posteriormente el resto de las personas incluidas en los grupos de riesgo para vacunarse de la gripe. Los puntos de vacunación serán mayoritariamente los centros de salud y los puntos de vacunación habilitados para la vacunación frente a COVID-19 que aún permanecen abiertos, tratando de acercar lo más posible la vacunación a la población diana, pero buscando la optimización de los recursos en cada provincia y teniendo en cuenta las peculiaridades de cada vacuna. La campaña de vacunación comenzará el día 26 de octubre y, como ya he dicho, la haremos con la vacunación frente a la gripe en las personas institucionalizadas en residencias de personas mayores. Queremos recordar a todos los ciudadanos que la vacuna de la gripe es gratuita. La población diana es gratuita para el usuario, no es gratuita para la administración y para todos nosotros, es decir, la compramos todos nosotros, toda la población, pero se administra de manera gratuita. La población diana es toda la población a partir de los 60 años y los menores de esa edad a partir de seis meses pertenecientes a grupos de riesgo. Son grupos prioritarios los residentes en instituciones de personas mayores, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, las mujeres embarazadas y durante el puerperio hasta los seis meses tras el parto que no se hayan vacunado durante el embarazo. También el personal docente. Se ha adquirido un total de 767.500 dosis de vacunas con un coste de 6.053.160 euros. Si precisamos más vacunas, podremos adquirirlas. Ya estamos trabajando en este momento con los laboratorios al respecto. Toda la información de cómo se llevará a cabo la vacunación en cada área y provincia, porque puede haber cuestiones que sean distintas desde un punto de vista organizativo, porque son distintas, muy distintas las áreas, estará siempre disponible en el portal de salud de la Junta de Castilla y León, de manera que existirán varias formas de poder acceder a la vacunación mediante llamamiento, en aquellos casos en los que hay que administrar los dos tipos de vacunas, o mediante autocita, bien a través de SACIL Conecta o bien de manera telefónica. En estos días, cada gerente y delegado territorial convocarán a ruedas de prensa para comentar la organización concreta de cada área sanitaria. Es esencial que no llamemos al centro de salud, ya que se nos facilitará la información por diferentes vías, cartelería en las oficinas de farmacia, los consultorios, los ayuntamientos, los profesionales sanitarios. Rogamos a los ciudadanos su colaboración. Esta campaña de la gripe será diferente a la de años anteriores, dada la complejidad que tiene, y se organizará también de manera diferente. El lema de este año de la campaña de vacunación es una vacuna más, una gripe menos, dando continuidad a la del año pasado. Tenemos que hacer entre todos, conseguir, igual que hemos conseguido de alguna manera también entre todos, minorar el impacto de COVID, tenemos que este año también conseguir el que haya menos gripe. Antes de finalizar, quiero recordarles a todos los ciudadanos la importancia de seguir manteniendo las medidas de protección individual universales, ya que no solamente nos van a proteger contra el COVID-19, sino contra múltiples virus, contra la gripe, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, es decir, lavado de manos, higiene, distancia, mascarilla. Siguen siendo absolutamente clave cómo estar también en espacios bien ventilados. En estos momentos ya se está detectando un aumento de casos de infecciones respiratorias agudas, principalmente catarro común, faringitis aguda o infección aguda de vías respiratorias, pero de gripe todavía estamos en unas tasas lejos de decir que estamos ante una situación de pandemia. Estamos en este momento en torno a 17 casos por 100.000 habitantes en esta semana. Por lo tanto, debemos seguir protegiéndonos. Recuerdo, como siempre, prudencia, cuidado y vacunarse. Y lo que voy a hacer es pasar la palabra a Carmen Pacheco para que nos comente en más detalles los diferentes aspectos de esta campaña. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Voy a afianzar un poco más algunos de los aspectos que ha comentado la consejera, que ha dado ya un repaso bastante a fondo de lo que va a ser la campaña de vacunación frente a gripe y neumococo, así como la campaña frente a vacuna COVID con la tercera dosis que tenemos que poner a las personas de 70 y más años. Como ha comentado la consejera, comenzamos el día 26 de octubre, el próximo martes, y se comenzará con la vacunación sistemática de gripe y neumococo en las residencias de personas mayores. Estas personas ya han sido vacunadas frente a COVID. En estos días se está finalizando la vacunación en aquellas residencias que han tenido algún brote y llevan un poco más retrasados, pero ya está prácticamente finalizada. A continuación seguirán las personas de 70 y más años, un grupo de edad en el que hay que administrar la vacunación conjunta frente a gripe y frente a COVID. En este caso, como ha comentado la consejera, supone un importante reto logístico para la organización, porque son vacunas que tienen una logística diferente, una distribución diferente y una forma de administración diferente que hemos llevado a cabo. Por lo tanto, como ha comentado también, es fundamental la colaboración de todas las personas para que se lleve a cabo de una forma organizada. También ha comentado que dentro de un esquema general en el cual la vacunación se llevará a cabo en los centros de salud y en los puntos de vacunación intermedia que todavía están habilitados, pero es verdad que en cada área de salud puede haber una organización un poco diferente. Por lo tanto, habrá que estar atentos a las indicaciones que nos hagan desde cada territorio. Estarán habilitados todos los canales y las fórmulas que ya hemos venido utilizando, como también ha comentado. Fundamentalmente, queremos insistir en la página web, en el portal de salud, donde estará toda la información por área de salud de cómo se va a llevar a cabo la vacunación frente a cada una de las vacunas en cada momento y frente a cada uno de los grupos de ANA. Y al mismo tiempo, estarán también habilitados los medios de comunicación social, cartelería, la red asistencial, las oficinas de farmacia, todos los canales que hemos venido utilizando hasta ahora. Quiero insistir que este año la vacunación se va a llevar a cabo de una manera escalonada, de tal manera que, comenzando por las residencias y luego la población de más de 70 años, empezando por las personas más mayores. Como saben, aquí nos condiciona el hecho de que la tercera dosis haya que ponerse seis meses después de la segunda dosis de COVID. Por lo tanto, aquellas personas que son las personas de más edad, que en este caso sí que se ha cumplido ya el intervalo, serán las primeras en ser llamadas a vacunarse ofertándole las dos vacunas. Posteriormente, se cumplirá o se abordará la vacunación del resto de los grupos, las personas menores de 60 años, que son las que pertenecen a grupos de riesgo, y entre 60 y 69, que también tienen ofertada la vacunación de gripe de manera generalizada. Y en el grupo de 65 a 69, que también se les ofertará la vacuna frente a neumococo. Como ha recordado también la consejera, la vacunación es gratuita, voluntaria y universal. Y, como decimos, se extenderá el tiempo necesario para que todas las personas que tienen que ponerse alguna de los tres tipos de vacuna puedan acceder a lo mismo. La vacuna se llevará a cabo de una forma segura y, por lo tanto, habrá que tener las debidas precauciones, como también ha comentado la consejera, con respecto al uso de las mascarillas y la higiene respiratoria y de manos que venimos preconizando a lo largo de toda la pandemia. Destacar las dos novedades fundamentales de la campaña de este año, que es que vamos a ofertar la vacunación frente a neumococo con la vacuna 13 valente a todas las personas institucionalizadas en residencias de personas mayores. Se hará una revisión de su calendario vacunal. A algunas personas puede que tengan ya puesta alguna dosis de vacuna antineumococica de campañas anteriores y se ofertará y se adecuará su calendario vacunal en este año. Asimismo, pondremos la vacuna inactivada tetravalente de alta carga a todas las personas institucionalizadas. Si recuerdan, el año pasado esta vacuna de alta carga, mucho más eficaz, eficiente en las personas mayores, se ofertó a los mayores de 75 años. Este año se hará a todas las personas institucionalizadas en residencias mayores de 60 años, que es donde está indicada la vacuna. Y también este año, como novedad, utilizaremos, cuando sea necesario y a criterio de las áreas, la autocita para poder vacunarse, que es un sistema que hemos utilizado durante la vacunación COVID. La vacunación en población general se llevará a cabo a través de los dispositivos de atención primaria y las personas, como hemos comentado, tendrán diferentes canales para estar informados y con diferentes formas de acceder también a la vacunación. Recordar que también es una novedad que hicimos el año pasado y que vamos a mantener este año, que la vacunación como indicación está incluida en la receta electrónica y que, por lo tanto, el Colegio de Farmacéuticos y el Concil nos va a ayudar a recordar a todas las personas que tienen que vacunarse de alguna de estas vacunas, a recordar que deben de vacunarse frente a estas vacunas. En los centros de personas mayores también será atención primaria que en aborde la vacunación y pueden ser ayudados también por los equipos o el personal de la propia institución. Y las personas hospitalizadas cuyo ingreso coincida con la campaña de gripe y neumococo serán vacunados, si su situación clínica lo permite, por los servicios de medicina preventiva. Los profesionales, los sanitarios y de otros rangos que están también incluidos en los grupos de ANA serán vacunados en sus centros de trabajo donde indiquen los servicios de prevención de riesgos laborales. Como ha comentado la consejera, hemos hecho este año un importante esfuerzo económico por comprar vacunas de la gripe. Hemos comprado 768.000 de cuatro tipos distintos, lo tienen en el dosis de prensa que se les ha pasado y con un presupuesto de más de 6 millones de euros que supone casi un 50% más de lo que destinamos el año pasado a este tipo de vacunas. La distribución por provincias también se les ha facilitado, lo tienen ahí las vacunas con los cuatro tipos de vacunas de gripe que compramos y la distribución por provincias. Los destinatarios, también lo ha comentado, lo volvemos a recordar, son las personas de 60 y más años en las cuales están todas las personas, está destinada a población general. Las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo y en los seis meses después del parto. Las personas que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo porque tengan alguna patología crónica, con discapacidad o déficit cognitivo. Las personas entre seis meses y 18 años que reciban tratamientos con ácido acetil salicílico por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye. Personas con obesidad mórbida, con un implante coclear. Las personas entre seis meses y dos años con antecedentes de prematuridad. Las personas institucionalizadas, que ya hemos comentado. Las personas que pueden transmitir la enfermedad a otras personas que pertenecen a los grupos de riesgo comentados anteriormente. Fundamentalmente, trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Los cuidadores y los convivientes de todas las personas que pertenecen a grupos de riesgo. Y los estudiantes en prácticas en centros sanitarios. Otros grupos son todas las personas que son profesionales, esenciales y que ya se han venido abordando en años anteriores. Los residentes en instituciones penitenciarias y en centros tutelares de minores. El personal de educación en cualquier etapa educativa. Y otros trabajadores, fundamentalmente, personas que trabajan en granjas, avícolas o porcinas. Recordar la importancia de la vacunación en profesionales sanitarios. Es verdad que el año pasado, ya lo ha comentado también la consejera, hemos conseguido incrementar mucho la cobertura en los profesionales sanitarios de nuestras instituciones. Pero, aun así, no conseguimos lograr el objetivo. Esperamos este año seguir aumentando las coberturas. En cuanto a las coberturas, indicar simplemente, ya lo ha recordado la consejera también, hemos mejorado los porcentajes, tanto en población general, más de 11 puntos en la población general, de un 22% el año pasado a un 33%. Y también, por grupos de edad, hemos conseguido mejorar en porcentajes muy importantes las coberturas. Destacar algunos de ellos, por ejemplo, los residentes en centros geriátricos, que hemos pasado de un 90 a un 97%. Recordar que, cuando tenemos coberturas tan altas, ya es muy difícil incrementar pequeñas cantidades y se ha logrado llegar a un 97%. En mujeres embarazadas, donde hemos incrementado más de un 25 puntos la cobertura del año pasado. En los profesionales de la gerencia, como he dicho también, también hemos conseguido pasar de un 38% a un casi 57%, pero es necesario seguir mejorando estas coberturas. En las personas que trabajan en centros sociosanitarios, con un 53%, también hemos conseguido mejorar mucho la cobertura, pero también hay que seguir mejorando. Y los trabajadores de los servicios de prevención de riesgos laborales, cerca de 30.000 personas vacunadas. En el ámbito nacional, tenemos coberturas muy buenas, tanto en personas mayores de 65 años como en el grupo de 60 a 64. Por último, indicar que la información para los ciudadanos va a estar disponible en todos los canales. Insistir, el fundamental, la página web, el portal de salud de Castilla y León, donde estará toda la información por áreas, al igual que hemos venido haciendo a lo largo de toda la vacunación COVID. Habrá teléfonos disponibles, los medios de comunicación, cartelería, la red asistencial, oficinas de farmacia y redes sociales. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Pasamos ya las preguntas? Sí, pero antes, ya todos pasamos los minutos. Para no cambiar preguntas a la directora y luego ya cambiamos, pero no vamos a ver, por parte, pues no está... No, y luego no. Y luego lo hacen, al cambio yo. O sea, me he cambiado por lo normal. Yo estoy exactamente, pues les puedo decir, más o menos, el más popular de esta fecha de la salud, o sea, los mujeres de 70, que se quedan unos primeros, que se van a vacunar de las dos, y en esos martes de 70 que se tienen que vacunarme a las dos, he creído entender que se va a citar cuáles de centro de salud, o no, o no, que he equivocado, y un poco los platos, porque parece la sensación que se va a dar a pasar demasiado en el tiempo. Perdón, que normalmente a estas alturas, que no te he oído el fin. Que no hay casi nada de gripe, efectivamente. A ver, en el grupo que me preguntas, de 70 y más años, que es en el grupo en el que tenemos que poner las dos vacunas, de COVID y de gripe, se empezará a hacer el... Yo creo que básicamente van a hacerlo con llamamientos, sobre todo en las personas más mayores, de acuerdo, en las personas de 90, de 80 años, han funcionado muy bien los llamamientos, y en general lo van a hacer así. Se va a abordar desde los centros de salud. Yo creo que cada zona básica de salud va a realizar la vacunación en su centro de salud a nivel rural, y a nivel urbano es posible que se agrupen las vacunaciones en determinados centros. De acuerdo. ¿Que se extienda la vacunación en el tiempo? A ver, lo vamos a hacer de manera paulatina y escalonada. Es verdad que es mucha población a vacunar, las personas mayores de 70 años suponen un número muy importante de personas, pero los llamamientos han funcionado muy bien a lo largo de la campaña de vacunación COVID, y vamos a seguir haciéndolo igual. El hecho de que se extienda, podemos vacunar a lo largo del mes de noviembre y de diciembre. En general, cuando llega la gripe suele ser a finales de diciembre, principios de enero. Por lo tanto, el hecho de que se extienda durante octubre, noviembre e incluso diciembre es lo que venimos haciendo durante otros años. Tampoco conviene adelantar mucho la vacunación de la gripe, porque luego es verdad que puede aparecer una primera y una segunda ola de gripe. Y la vacuna de la gripe es verdad que también disminuye su eficacia cuanto más tiempo pasa. Por lo tanto, tampoco conviene adelantar mucho la vacunación antigripal. Que se extienda, yo creo que no hay ningún problema en que se haga, como decimos, de una manera paulatina, escalonada, a lo largo de octubre, noviembre e incluso la primera quincena de diciembre. Las residencias que se basen en primer lugar, bueno, lo que te quiero decir es que primero van a asumir la vacunación de las residencias que puede llevar entre una semana y 15 días y a continuación se empezará con la vacunación de personas mayores de 70 años. Yo creo que dependiendo de las áreas, porque sabéis también que el número de residencias depende mucho de las áreas, pues algunas pueden empezar en la primera semana de noviembre, otras quizás en la segunda semana de noviembre. ¿Fuera, Alberto, esas personas mayores de 70 años, fuera ya de las residencias, estamos en la población general, ¿se la ponga la vacuna, se la va a poner la tercera dosis? Sí, sí, se va a hacer la campaña de vacunación conjunta, gripe y COVID. Se va a poner simultáneamente, se puede poner, no hay ningún problema, incluso aunque se pusiera en días diferentes no hay que guardar ningún intervalo, pero la idea es optimizar, por un lado, nosotros desde el punto de vista organizativo, todos los recursos de tal manera que solamente se acceda una vez a la vacunación y por otra parte, desde el punto de vista del ciudadano, que solo tenga que acudir una vez para ponerse las dos dosis de vacunas. Se administrará una en cada brazo, pero no hay ningún problema en hacerlo de manera simultánea. Sí, para que yo le explico, entonces, la gente no tiene que llamar, no tiene que pedir las dosis de la vacuna y se necesita llamar, y luego voy a subir a la vacuna. Eso es. Y quería preguntarle también, ¿qué evidencia científica hay de que no hay algún tipo de incompatibilidad entre cuando se pongan las dos vacunas al mismo tiempo, gripe y COVID? Todos los estudios nos indican que no hay ningún tipo de incompatibilidad, por eso hemos organizado así la campaña. Desde la ponencia de vacunas del Ministerio se han tenido en cuenta todos los estudios y todas las evidencias que hay, también los de organismos internacionales, la EMA y nuestra propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y no hay ningún tipo de incompatibilidad. Como digo, incluso en un momento determinado se llegó a decir que tenía que haber un intervalo de siete días entre ambas vacunas, en este momento ese intervalo también ha decaído, de tal manera que se puede administrar simultáneamente o sin ningún intervalo entre ambas dosis. En principio, lo que se hace, como con cualquier otra vacuna que se administra simultáneamente, es ponerla en lugares anatómicos diferentes para así diferenciar los posibles efectos adversos, sobre todo locales, que se pueden producir. Pero en este momento todos los estudios indican que no hay ningún tipo de incompatibilidad entre ambas vacunas. Incluso en mujeres embarazadas se puede administrar al mismo tiempo. ¿Se puede administrar al mismo tiempo para no poder acordar los resultados simultáneamente, los de 60, los de 60, o sea, hay suficiente número de vacunas como estos, hasta el caso que hay en el caso? A ver, por un lado es optimizar los recursos de recursos humanos que tenemos también, optimizar y hacerlo un poco más ágil en ese sentido haciendo los llamamientos. Es verdad también que el hecho de tener que vacunar frente a COVID simultáneamente con la gripe nos condiciona un poco también el número de vacunas de la gripe y también nos permite ir haciendo una gestión más eficiente de la vacunación de la gripe y de las dosis que vamos a ir necesitando. En este momento tenemos comprada una cantidad muy importante, pero es posible que podamos necesitar alguna más. Esto nos permite hacerlo de esta manera, ir controlando también la cantidad de vacunas de gripe que vamos a utilizar. Como hemos dicho, en los grupos de mayores de 70 años el porcentaje de cobertura con gripe es muy alta, pero no es del 90% en población general como hemos alcanzado con la COVID. Y por lo tanto es verdad que esto nos permite hacer una gestión mucho más eficiente de los recursos y de las vacunas. Sí, este año sí que está la vacuna de la gripe en los canales de distribución, sí que estará disponible en las farmacias. Y bueno, es verdad que en principio vamos a enfocarlo más en los grupos de ANA y luego si sobra vacuna, pues podremos vacunar a personas que no pertenecen a ninguno de los grupos de riesgo que tenemos indicados. Pero en principio lo vamos a hacer de esta manera. Aquellos grupos de ANA y de una manera paulatina y escalonada. ¿Y si alguien os quiere dar una vacuna? Lo pueden hacer, la vacuna es voluntaria. Se les va a ofertar las dos, pero la vacuna, cualquiera de ellas, es voluntaria. Espera, casi nos cambiamos mejor de sitio, ¿no? Porque yo no está para farnalia. Vamos a ver. Podría ser, podría ser. Nosotros estamos esperando, bueno, ya, oyeron las declaraciones de la ministra de Sanidad, que de momento no se va a autorizar hasta que la Agencia Europea del Medicamento no establezca de qué edad se ha quedado, hasta de cinco, de seis a doce años, es decir, establezca ese marco, pero es fácil que nos coincida, con lo cual, ya que es compleja la distribución y la logística, pues, bueno, esto nos obligará a analizar sitios de vacunación, personas con las que vacunar, personas a las que vacunar, pero es posible que suceda. Podría ser a los escolares, claro. Sí, pero ahora de momento esto, esa hipótesis no estamos en ella, o sea, ahora mismo lo que estamos es organizando, que es muy compleja organizar COVID más gripe y neumococo. Entonces, eso es lo que estamos organizando. Si la EMA nos dice que sí, se tomará la decisión a nivel, primero, de ponencia de vacunas, luego Comisión de Salud Pública y, finalmente, Consejo Interterritorial, y se hará una estrategia común para toda España, igual que hemos hecho con la vacuna COVID. Entonces, en el momento que se diga y se dé el punto de salida, pues, a partir de ese momento lo organizaremos. Sí, consejero, le quiero preguntarle por dos cosas. Una de ellas es que ayer el Partido Popular ya ha habido su cita de su división, por el cambio de la agencia sanitaria de la provincia. Bueno, vamos a ver. En relación al tema más político, yo llevo, muchos más de 30 años dedicándome a la sanidad pública, intentando mejorarla. Mi objetivo fundamental como consejera es intentar trabajar lo más posible para dar calidad y sostenibilidad al sistema. No voy a entrar en temas políticos, no tengo tiempo para hacerlo y, además, bueno, pues, yo considero que lo que tengo que hacer es mi trabajo. Una vez dicho esto, decir que la gerente del hospital de Ávila, la doctora Pedraza, tiene toda nuestra consideración. Tanto es así que, en un momento determinado, pues, creemos que la asistencia por una pandemia ha tenido un nivel de exigencia muy importante de manera continuada y, en un momento determinado, bueno, pues, puede haber una serie de cambios que no son los únicos. Bueno, el doctor Montero, pues, nos había pedido cambio y ya y no está. Es decir, que puede haber cambios, pero también es verdad que no queremos perder ni el talento ni el talante de las personas que han trabajado con nosotros. Y tanto es así que yo le pedí a la doctora Pedraza que se integrara como directora de hospitales dentro de la consejería. Ella, inicialmente, me dijo que sí, pero al día siguiente, por problemas estrictamente personales, me llamó y me dijo que no podía incorporarse a ese puesto de trabajo. Y en relación a la segunda pregunta… ¿Y la falta de facultativos en la gente? Bueno, a ver, la falta de facultativos es algo que nos preocupa enormemente a nivel nacional. Es decir, tenemos un problema en el que tenemos que hacer estrategias para intentar abordar todas las contingencias que salgan. Si nosotros ahora mismo estamos con el plan de reordenación, no solamente es la atención primaria, sino son las urgencias, las emergencias y los hospitales en general, porque somos conscientes de que nos hemos ido poco a poco en todo el país dirigiendo a una falta de 18 especialidades que nos van a generar problemas y que tenemos que organizar. Entonces, cuando yo planteo estrategias de reordenación, la estrategia de reordenación no es la que está produciendo el problema, sino que tenemos estrategias de reordenación y de refuerzo precisamente porque tenemos problemas y porque los tenemos que abordar y estabilizar. Y la falta de médicos de familia es una de ellas. Entonces, estoy segura que el Hospital de Burgos tiene un plan de contingencia para dar la mejor respuesta en esta situación. La verdad es que no tengo ni tiempo para que nada me duela. Es decir, yo creo que aquí yo lo que tengo que hacer es dirigir la sanidad. La sanidad de Castilla y León es una sanidad preciosa, pero muy, muy extraordinariamente compleja y de verdad que yo no puedo perder tiempo en valoraciones personales y subjetivas. Lo que creo es que en dos años hemos conseguido movilizar muchísimas cosas, hemos puesto en marcha muchísimas cosas, tenemos proyectos absolutamente preciosos que queremos tener tiempo para poderlos desarrollar y yo en esas valoraciones no voy a entrar.